Spiderman... Vagabundo... Bueno, bien... Bastante bien... Vamos a guardar... Espérenme un segundo... 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 Ah, y también instale el Titan Quest, sí, obvio, quédate tranquilo, después lo jugamos. No lo había avisado, si no, si no lo avisaba, no lo íbamos a jugar nunca. Gua, gua, gua. ¿Qué onda? ¿Quién sigue por ahí dando vueltas? ¿Quién sigue de espectador? Uh, 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 estaba andando bastante bien ¿En qué momento duerme Peter? Duerme cuando... No duerme Peter, es así Peter está toda la noche balanceándose Whoa Suck it Tuku, 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 tuku A casa... Ahí está, ahí se va a dormir Peter Ah no, no es la casa de Peter Está la fortaleza de Misterio Ataque verde en el... Cielo verde, ataca en el cielo... Alguien dice algo así Chabones fanáticos del terror clase Choto ¿Cuál crees que es la comida favorita de Peter? Ah, yo siento que Peter le tienen miedo a los videos de Dross Peter, siendo pobre como es, seguramente es fanático de los Panchos o algo así Alguna gilada de esas que se compran en la calle Pizza caliente, es verdad también ¡Pizza time! Las arepas Esas tortillas de harina a la parrilla que venden en la calle Prepare to meet your end in my Funhouse of Doom Funhouse of Doom? I thought you were an alien Silence As I would say Even as we speak I am watching you providing control Perhaps you can find me Peter come chipán en constitución Sí, sí, olvídate Es el que compra las hamburguesas de esa Las arepas son como acá en México las gorditas Ahora, vamos a debatir ¿Qué son las gorditas? Las gorditas de nata, le dicen algo así Pero no sé qué son ¿De qué están hechas? Acá arepas mucho no se come Se come más en Venezuela y... 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 Con la hoja así de... ¿De qué mierda es? De... De... Plátano ¿De qué mierda es? A ver, vamos a ver Otro enlace que nos manda el señor Rothman Pantalla completa Arepa es como un pancito con carne y cosa loca Nunca la probé Yo tampoco la probé Por eso... Sí Gordita La gordita es un platillo mexicano Elaborado a base Masa de maíz o trigo Rellena de chicharrón Frijol U otros ingredientes diversos Sí, es básicamente eso Y... ¿Dónde las venden? En Mar del Plata A ver La marea A ver Ah Esto es México A ver ¿Dónde las venden? En Mar del Plata A ver Las gorditas Las gorditas de nata Chajamar Chajamar es una panadería Portofem Los gallegos Bueno Mamita Futura mamá No, esto es cualquier cosa Son tiendas de ropa esto Gusto café Portofem Casa central Sí, Portofem Es una casa de ropa de mujer Por eso me parecía raro Señor asado No, nada que ver Bueno, esta es mi ciudad La gran Mar del Plata La bella Mar del Plata Acá está Buenos Aires El gran centro neurálgico De De la provincia Y del país Acá decía A ver Panadería, confitería, nevada No, esto es una pizza Pizzería Bla, bla, bla Ah, no Porque En los comentarios Dice Pizzas y empanadas Orégano Bahía Blanca Provincia de Buenos Aires Gran variedad De riquísimas empanadas Bien gorditas Con masa Bla, bla, bla Por eso aparece Las pizzerías y toda la mierda Y Portofem Vende ropa Con talles reales No sé Supongo que Algún comentario de estos Debe decir Ah, sí Ropa para gorditas O cosas así Por eso me manda Referencias de Portofem Eso Ese era el chisme Volvamos a La programación habitual O esto después lo subo a YouTube Y después no entienden nada Pero bueno Se van a comer todo el El volanqui Ah Se parece Son bastante similares Sí Sí Son parecidas Sí Yo soy un gordito de nata Suena lindo Gordito de nata Nata además Me suena A leche Así que Por eso me parecía raro Gorditas de nata ¿Qué tienen? Leche O algo así Primero era un alien Ahora se hace un payaso El pelotudo A la mierda Pero el chico lo ha roto ¿Se escuchan las risas de niños? ¿Las escuchan ustedes? A ver, pará Ahí se escuchan más Esa risa punto MP3 Vos sos un gordito de leche Viejo cachondo Ahí se escucha, pero la voy a ojar Porque esto, después cuando empiecen Las piñas, se va a escuchar muy fuerte Cualquier cosa, si quieren Que les suba el volumen, avísenme Vamos a entrar a la boca del polloso Ven que están esos ruidos así fuertes Oh, mirá Vale, Peter Vos te pegás a las paredes de techo Y andas cayendo No, 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 no... Voy a tener un sueño Ray, uno de esos ruidos Debería ser cuidado Un payoso de mierda Estos ruidos son tan gente Más gente Son tan típicos Es divertido pegarle a estas cosas Ya se puso raro este ojo de Toy Story Toy Story Toy Story Toy Story Sí, me dio Bueno, me cago en la vida que me dio, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Eso se supone que es misterio? Oh, mirá, mirá ¿Cómo gira? Mirá Uy, qué loco, che, medio perturbador ¿Y acá? Acá no está Vamos, vamos por la puerta Me acuerdo que esto pasa en una película, Peter Uy, ¿qué estoy sobre? ¿Un ojo? Creo que he perdido algo de peso Creo que he perdido algo de peso Esto pasó de ser Spiderman a... Hacer un Silent Hill A ver qué me dice mi amor Si Peter usara falda sería returbio Porque me estaría mirando... Estaría observando el viejo cachondo Si Siendo de abajo Viejo verde Uy, ¿qué es de goma? Uf Ah, tengo que romper los espejos Si no siguen saliendo los bichos puto Esto es un buen trick, uniterio, ¿no? ¿Puedes tirar un rabito de una hat? ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uh! Che, van a empezar a salir de todos lados esto Salí, correte de... ¡Uh, me están recagando a piña! ¡Ah! Peter, ¿cómo estás? ¡Chupapija! ¡Ah, Peter! ¡No! ¡Me tengo que mimir, mi siela! Ya te vas, mi amor Permite con mi stream Yo te arrullo Retrimission Permite con los ruidos de los niños Y del ojo turbio y los espejos No, 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 no Oh, me están cagando a piña Es una banda de espejo encima Ah, boludo Oh, me están cagando a piña Ay, me la dio Era un poco rompese Oh, me está cagando a piña Ahora sí Contré la salida Bueno, lo dejo prendido Me dice Benito enojado Corazón, culo negro Cola Besos en la cola Ah, bueno Ah, lo entendí Este villano clase B Vean los trajecitos A ver Una cabeza de lagarto Una cabeza de payaso Un hacha El traje original El traje original Del misterio Ese verde Y violeta Traje de payaso Por ahí también ¿Ya está? ¿Me puedo retirar? Besos en la cola Mi amor Cuando quieras Vos sabés que me podés besar la cola When good men go bad Dice Boy level 5 Earn 3 mil puntos La cajeta de Dios A ver si me contestó El chamigote Seguramente te vas a cruzar Con misterio Cerca Cerca El es extrella ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no, el bote está seque Oh no, el bote está hundiendo ¿Qué? Ok, voy a encontrar Alguna manera de ayudarlos Creo que es bueno Este costumbre no está en drag ¿No? Ah, mierda En el medio de la calle ¿Sabes que aún hubo gente Hay gente ahí, tienes que rescatarles también. Creo que me he secado todo el camino aquí. ¡El Vuelta! Me parece que un pequeño agua de Nueva York para derrotar la ciencias. No, no tomes mi dinero Vamos a sacarte de aquí Por favor, no tomes mi dinero No hay gente de ahí Este EO también te salvo, ven para acá Toma, listo, salvadísima perra Gracias por curarme de una puta vez ¿Cuántos puntos me dio? 350, no es nada Pero bueno, gracias, supongo Voy Ahí te agarra tu chorrito Ganado, ¿no? Empezaste robando un bolsito y terminás 40 pies de altura Y pateado por todos lados ¿Y si se lo robo yo? ¿Qué pasa? No vimos Ahora el bolso es mía ¿A qué tenía? Celular Era muy poco común en el 2004 Pero puede ser Son celulares de mierda De Unifon De Unifon, Mobicom Y ZTiMobile No, no se lo puedo afanar Si no se lo afanaba Peter, sos demasiado humilde Demasiado bueno para este mundo Peter Toma Sácate Acá hay otra misión A ver qué hay que hacer Si te habla conmigo seguramente le estás tendiendo una emboscada A ver Chao men A ver si al rato le damos un poco al left for dead Ya le avisé a Alex Me tiene a Arkham Free Ya me tiene que contestar Si no lo llamo el hijo de puta ¿Lo llamo en vivo? ¿Vos qué decís? Rotman Llamo en vivo y empezamos a darle Estoy esperando tu respuesta Rotman La dejamos acá A ver si contesta Oh, qué verga es eso Otra vez esta Máquina de mierda Listo A verga Pero no gané los 3.000 puntos Qué raro que me está La demostración de Dr. Octavius Está comenzando Y el juego se me tilda Yeah Me alegra ver que el juego al menos tiene buenas colisiones ¿No? Que traspasas todo Incluso te podés colgar de Dos telarañas a la vez Lo haces así Y te colgas de dos telarañas a la vez Y quedás colgando como Jesús Dos imagino la municipalidad todos los meses pagándole a gente para que despegue todas las telarañas que Peter deja colgada de los edificios todo el semen de araña era mi intención de asustarte pero es un buen planteamiento alguien tiene que despegar todo la telaraña que deja Peter en la ciudad hablando de Peter y semen de araña el bananero subió otra parte de su de su hombre que araña el multivergazo si tienen algo de tiempo vayan a verlo está muy bueno dura dos minutos igual no es que lo vaya a quitar mucho mucho tiempo mucho tiempo no, llevo años de no ver eso bueno, andá y vélo o si querés lo vamos a ver en vivo vamos a pausar y lo vamos a ver en vivo ¿por qué? porque puedo y porque configuré la pantalla completa para eso mismo así que vamos a hacer así y vamos a ver el multivergazo si a Twitch no le gusta que se vaya a la concha de su hermana acá está el video que va a salir de la ñamo vayan a verlo el video que estaba viendo yo de God of War el bananero acá está listo, ¿no? allá voy para, para vamos a subirle el volumen al audio de escritorio ahí está pero la concha de la madre ¿qué jode ahora? uy, que sea la viuda negra no, ahorita rompe pelota pasá, loquita doctor strange pará, no me digas nada le acabaste bien adentro a Mary Jane y querés que la desimple ya no quiero ser hombre araña me está cagando en la calle me cuentan que soy puto como abuela y yo no... puto como abuela y me piden que le soje el punto y que le sople la vela soplame la vela creo que sé lo que pasa soplame la vela no, a menos que aparezca un chino mugriento y me digas que no lo hagas no lo hagas, pero tú no ves, ahora sí te ayudo chupame el culo hey, pará, te vas llévate esta a vos te están confundiendo con otro hombre araña uno que se rompía bien el culo por la justicia yo también me rompo el culo vos lo que rompés son los huevos mirá Peter te presento al hombre que araña pero ese soy yo nah, ah sí, qué boludo, pará chupá la justin jajaja mirá, ahora sí es un norpo la concha a la madre ¿este culero es? no, este es el charleto de los hombres araña ya está, si no le pongo en esta me la corto no lo hagas, culo noto chupá la justin en el puterío ahí está, la puta madre ese es el más capo ¿y qué está haciendo? está por acabar con los toros tocoronga eh, Peter te agarré con la mano en la masa, eh ay no, qué masa la masa brosa, eh jajaja el duende qué puta bocona que es duende chismosa cuidado, Peter que va a dar fuego graso callate, boludo si te ven a ser multiverga el multiverso ah, ya está, la cagante eh, momento super 7, eh saca, saca el paquete, Peter y preparate para el multivergazo ay, dejándote, dejándote jajaja jajaja, te la araña en la boca que hicimos multiverga todos la concha a la madre eh, mirá quién es el araño te la chupa, eh hola Peter hola Peter jajaja esto me da más hype que todo el universo Marvel mirá quiero ver todos los trailerazos que van a venir después de esto gracias bananero bananero god thank you thank you for this gift to the world ah, qué hermoso qué hermoso, la verdad qué hermoso y eso fue el multivergazo quiero saber qué me pasa te pregunto qué me pasa y no sabes hermoso, hermoso 10 de 10 sí, 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 sí perfecto la verdad que llegó un momento en mi vida donde sentí que el bananero ya había perdido el toque o algo así pero viendo este video digo no el chabón sigue siendo tan grosso como siempre y es más lo sigo en Instagram y me cago de risa con los pelotudes que sube y sube cosas puteando y todo así y esos chistes estúpidos que hizo siempre y me sigo riendo como un pelotudo me encanta me encanta eso no perdió la chispa el bananero qué mierda tengo que hacer acá comprar nivel 5 de balanceo en la tienda ganar 3.000 puntos de héroe bueno, sí mientras vamos a hacer esto 10 de 10 acá Otto se va a hacer Octopus Octopussy esta es la araña te la chupo gracias por venir señoras y señores todos están a ver la pasión de una nueva edad la poder de un sol es ahora nuestro eso es una familia Octopussy 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 ¿Familia Octopusy? no me acuerdo ¿no era ese dibujito viejo que daban de Hanna Barbera donde todos tocaban un instrumento distinto y era una familia algo así y había como un pulpo que tocaba la batería o algo así no sé o estoy flasheando mierda capaz lo inventé yo pero ¿Peter? ¿Peter? Un picante minero. No hay nada que se alarme. ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Uy! ¡Me tiro a la verga! Con la cabeza de Spidey No, me mató, boludo. Dejate hinchar las pelotas. Que he hecho un ragdoll ahí. Familia Octopussy. Dale, Peter. ¡Uf! No me da ni tiempo. ¡Pero me tiran a la puerta! ¡Cualquiera! Y por acá no puedo ir. ¡Uh! Me ennoqueó. A la verga. Estos puzzles, estos puzzles son los peligrosos. ¡Ah, dale, dale! ¡Ah, esta fue baratísimo! ¡Pero dale, boludo! ¡Bajá un poco! Los plasmablasts son realmente peligrosos. Tengo que ser cuidado. ¡Tirale la telaraña! No, no le tira la bola de telaraña. ¡Uh! Me hizo verga. Uno pensaría que se va rompiendo o se va disminuyendo un poco o algo de eso. ¡Pero no! No. ¡Ay! Me pega igual, boludo. No me da tiempo a nada. Me la dio en el culo. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. Fuck Ahí está Puta madre marcha Doctor Octavius que te pasó Me dio 1500 por lo menos No me jodas, no tengo vida para eso ¿Y esto qué es? Un secreto Yes ¿Te encuentras acá? No 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 Por esta avenida derecho No 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 En este momento no había logros, sino la gente compresionista se tendría que haber puesto re loca para conseguir todos los logros de este juego. La mayoría son muy repetitivos. Y sinceramente en la ciudad no dan tantas ganas de explorar, como el de Playstation 4 por ejemplo. Playstation 4 es hermoso. Hermoso. Ejimpy! Pimper! Spider-Man. Then we take care of the other guys. Ah! Can't we all get along? Is that all you've got? Se puso en cámara lenta No es que se bajó el frame ahora Y si bajó un poquito el frame Pero tampoco tanto Es la cámara lenta El viejo ahí mirando Como me cago a palo Con una banda enorme De pelotudos Uh, mirá El tachero Tachero tenía que ser Correte de la calle Estúpido Todavía me faltan puntos Octopussy A ver a quién le robaron el auto Bonnie Clyde Bajá que te rompo todo el auto Ah, Spiderman misógino 150 no es nada Me falta 40 puntos No es nada Oh Yes 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 De nada ¿Quiénes son? ¿Max Payne? ¿Vos? Esa gabardina Otra vez, Dr. Connors Vamos a guardar Yeah Guardamos aquí Ready Okay ¡Gracias! ¡Cleaners! Limpiadores de braguetas Uy, se me tildó todo Ah, le pego una para ahí nomás Una para tanto Oh, más aliens No, no ahora Si tan solo vamos a me tildar a todo Ah, están los robots ¿Qué hay acá? Hay algo en esta zona de la ciudad Que me tildo todo No, no, no No, no No, no No, no No, no Pero bajen de una vez Ahí está Supongo No, no No, no Polis Polis no Polis mala Uno tiene un solo brazo y el otro tiene seis No, no No, Dr. Connors No 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 para Rosy. Pa, pa, pa. ¿Qué otro lo atacó? ¡SALAMIN! Voy a llegar al Daily Google para ver si puedo conseguir una pista sobre qué pasó Acá que hay Te quiero mucho, señor Evil Dead, pero... La verdad que escuchar consejos... ¡TUTORIALES! No es mi fuerte Estas paredes... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el emulator? No sé qué pasa con el emulator... ¿Estáis por ahí, Steph? ¡Gracias! ¡Gracias! Ese es el helicóptero ahí que me vigila todo el día ¡También no me olvido que tengo que jugar al Pepsiman, eh! Ya lo voy a jugar Ya lo voy a jugar Quedaos tranquila ¿Querés que te haga ASMR? ¡R! ará ¡Aacer, Alas, Alas, Alas! ¡Dr. Octopus! ¡Es lo que le preguntaba! ¡Paga una, Robby! ¡Dr. Octopus santa! jajajaja OH PORKER lástima que no está Kotaka Simmons para ser la voz ganan 500 puntos por venir al Daily Bottle Esa cámara, papá cuando abrís la cámara frontal por accidente No, Peter Te mandé una foto de mi polla Respóndeme Estaría bueno, sí, 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 ya voy a en algún momento voy a voy a streamearlo Capaz que cuando lo engañamos lo streameamos Total, es un juego divertido para jugar de varios Una vez cada uno Es un juego en el que fallás sí o sí así que jugarlo una vez cada uno es la la clásica Peter Dejá de tildarte Eh, se tildó Capítulo 11 El Crimen del Bajo Mundo O el Bajo Mundo del Crimen sería Más Más bien Tildo Lo que tengo que hacer es ganar 4.000 puntos otra vez y ir a buscar a la tía May al banco. ¿Qué era eso? Azul. Una carrera. Dificultad difícil. Tiempo 40, ¿no? ¿Para las carreras? No estoy. No estoy para las carreras ahora. Menos con el juego tildándose, llegando a los 0 frames por segundo. 0.98. ¿Y esto qué es? ¿Están andando mejor ahora? A tía May. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Vamos a jugar así, con Kratos ahí. Mirando el stream. Voy. ¿De dónde saco a los... a los Octopusitos el...? ¡Ja, ja, ja, ja! Doctor Octopus y sus Octopusitos. ¡Peter! Tu nieto es bastante cagón. Te dejó sola, vieja. ¡Para! ¡Para, boludo, para! ¡Que recién entro! ¡Uf! ¡Espiderman! ¡Uf! ¡Uf! ¡Para, boludo, para! ¡Que recién entro! ¡No me cagues esas piñas! ¡Oh, Madre! ¡Tien de hierro! ¡Verdad, boludo! ¡Tienes un acuerdo! No escucharé a la mandación de un poco más, han Arctic. Aún tendremos unos 10 a antes. ¡Nos tendremos que seguir, han interviewándonos. ¡SUSPECTIO! ¡SUSPECTIO! ¡TELE! ¡Nos tendremos que seguir! ¡No te preocupes! No, me está cagando a tiros. Uff. Me está haciendo rebotar por todos lados. Dejá de tirar cohete vos. ¿Qué te pensás? ¡Navidad! No, 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 no. Uy, me cago a... Tentaculazos. Maldito hentai. No, me mató. Ah, no. ¿Por qué estás conmigo? No. Tú me trajiste a esta perra. Ah, no me mató. Pensé que me había matado. No tengo tiempo para preocuparte con ti. Tú intervieras conmigo en la perra de esa vieja mujer. ¡No! ¡La tía May! ¡No! Se murió hace poco la tía May. La verdadera actriz. Oh, me dio un curatazo en la nuca. ¡Qué maldición! ¡Maldición! ¡Maldición va a ser un día hermoso! ¡Maldición! No tengo tiempo para preocuparte con ti. Tú intervieras conmigo en la perra de esa vieja mujer. ¡Oh, Peter! Al menos me recargó la vida. ¡Explotó! ¡Explotó él y el amigo también! ¡Pelotudo! ¡No tengo tiempo para preocuparte conmigo en la perra de esa vieja mujer! ¡Uuuh! ¡Maldición a la prehistoria! ¡Maldición a la prehistoria! ¡Hora de nuevo! ¡Hora de nuevo! ¡Hora de nuevo! ¡Hora de nuevo! ¡Sep! ¡Vas a encontrar a la vieja! ¿Qué te va a hacer? ¿Para qué? Te va a dar un bolsazo en la cara, por Gil. ¡Ah! Tengo que subir allá. ¡Uh! ¡Fuck! Caí en la serie, dice yo también. ¡Bueee! Se me fue la verga. ¡Sí! ¡No sabía que me podía colgar de él! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Me ahorro toda la persecución. ¡No, no, no! ¡Ah! Estoy rompiendo las pelotas. ¡Con la Germu! ¡Yo no la maté! ¡La maté tu experimento de mierda! ¡Abuela! ¡La vieja se muere de un infarto, boludo! ¡La llevan para todos lados! ¡La meten adelante un tren, pobre vieja! ¡Ah! ¡Spider-Man! ¡Ah! Hace unos meses compré una desktop. Estoy reciclando. Ahorita mi laptop no me... No corre bien el Windows 10. Le estoy instalando Linux Garuda. ¿Qué es con el que se puede jugar? Disque... Bueno... No sé mucho al respecto. Pero estaba viendo que tiene para emular. Random thingy. ¡Ja, ja, ja! No sé mucho de Linux yo. Pero ¿no tenés que andar poniendo líneas de comando y todo eso para usarlo? ¿No es medio incómodo? Eso... Escuché. La verdad que no... No... Nunca lo usé. Si no, siempre estará disponible el viejo configurable de Windows XP. ¡Ja! Hola, mi nombre es Spider-Man y seré tu superhéroe hoy. No, todavía tengo que ganar un montón de puntos. No puedo decir que he sufrido. ¡Hey, Spider-Man! ¡Haz un buen tren, amigo mío! ¡Vamos, hermano! ¡Mirá qué traidor, hijo de puta! ¡Mirá qué traidor, hijo de puta! ¡Mirá qué traidor! ¡Uh! ¡Explotan ellos! ¡Me encanta! ¡Bicho pelotudo! Pero me... Me clavo la cuchilla esa. ¡Loco de mierda! Me falta una banda de puntos. ¡Pero eso no corre Windows! Pero eso no corre Windows. Entonces di esta para... Travesear. Perdió el globo. ¡Oh! Está pelotudo. ¿Dónde está el globo? ¡Ah, tú lo pendejo! ¡Pendejo! ¿Qué hace vos? ¡Oh! ¡Pero qué hace vos! ¡Spidey! ¡Yo! ¡Spidey! ¡Yo! ¡Spidey! ¡Mapó, Spidey! No corre, ah, no corre Windows directamente Qué raro, qué lástima Bueno, pero si te sabes manejar un poco por lo menos con Linux La onda es agarrar la mano, supongo Yo la verdad que nunca usé una computadora con Linux Ah, esta by ... Amo, esta ... ... ... Ahí tenés, voy a enchar la pelota Esos grafiti, papá, pixelosos Este barco parece el del cuadro de los Simpsons No, se empezó a tirar de nuevo, andaba andando tan bien, tan bien Demasiado bien, debo decir No, le dan pantallazos azules a Windows en esa laptop Es una lástima porque la usaba para jugar Back in the day Pero la usabas con Windows ¿Será el disco duro? Capaz que tenés que cambiar el disco duro y... Y zafás Es más, te diría que si lo cambies por un SSD y... Ya está, te olvidás, te olvidás del problema Ahí está la Windows desde cero y... A la mierda Esta... Oh, va muy rápido Esta yo le cambié el HDD O el disco duro por un disco sólido Pues se me había arruinado, de repente, no sé por qué, se arruinó el disco duro y... Como que... andaba mal y de repente dejó de prender Y... nada Tuve que comprar un disco... Un disco nuevo, así que aproveché y compré un sólido De... ¿De cuánto es? ¿De un terabyte? No recuerdo Un terabyte, sí... O no sé Y... Ya anda perfecto Prende... Prende rápido No tiene ningún SQL Y nada No tengo que esperar a que se prenda Como si tenía que hacer con la otra Y le instale el Windows yo desde cero Lo formateé y todo Y le instale... El disco... El Windows de cero Que es bastante sencillo instalárselo A decir la verdad Solo tenés que tener un pendrive con el... Con el archivo de Windows 10 y... Y instalas al toque Y... Pero capaz que es por eso Capaz que es el disco Capaz que es el disco Que ya no... No quiere saber nada Porque si... Me decís que antes lo usabas con Windows Es raro que no te lo vuelva a agarrar O que no sea compatible de golpe O capaz que es la versión de Windows que está usando Uy... Se me juntaron los chorros Para que se me juntaron los chorros Para que se me juntaron los chorros ¿La policía y al pedo sigue sonando la sirena? ¿La policía y al pedo sigue sonando la sirena? ¿La policía y al pedo sigue sonando la sirena? ¿La policía? ¿La policía y al pedo sigue sonando la sirena? ¿La policía y al pedo sigue sonando la sirena? Es que el de suave se fuera fuera La policía más inútil del mundo Que se quedó en la patrulla Listo, ahora no puede salir Pues no, ni modo Uy, quedé corriendo en la calle Esto es lo que tiene este juego, que te tiene que hacer juntar puntos ¿Eres un superhéroe hoy? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al arma! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Está claro! ¡Suscríbete al mismo tiempo! 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 ¡No, asun! Ahí tenés... ¡Culeao! Hicimos me dicen amenaza, ¿quién me dijo amenaza? Somebody help, a ver qué mierda quiere este peatul Uh, me la dio la mina Una minuza ¿Alguien más necesita algo? Déjenme hacer las misiones principales Jaja, mi nombre es Spiderman y seré tu super hero hoy Ok ¡YES! Ese es el buen Spidey de la gente El Spidey de la people De la people ¿Y esta? No sé si es asiática o simplemente low poly ¿Problemos? A ver la cara Oh, otra vez Cuatro mismas misiones que tiene todo el maldito juego Give me a break Igual son K de maduro los villanos Los chorritos Los chorritos ¡Ah ya! Más violentos ¿De esta bien? ¡Oh! Huuu Oh, esto Por suerte aparecía arriba Y para acá, vos no te vas a ningún lado Y se lleva la plata Spiderman A la verga No trabajo más de superhéroe Me hago millonario Ni siquiera gana nada Pobre Spidey Que tiene que andar comiendo Sacucha de mortadela En la terraza Y para acá, vos a dónde vas Igual es satisfactorio golpear Gente malévola Sería superhéroe solo por eso Entregando pizza Sí, pobrecito Trabaja entregando pizza Que creo Oh, las naves de mierda Oh, por suerte hizo Triple combo Bueno, listo, ya está Tricando pizzas Desarrollos shockeantes Voy a tu departamento Que gana 4.000 puntos más Por el amor de Jesucristo Nuestro salvador Me rompa las pelotas Tengo mis propios problemas Estudio GLO ¿Estás buscando exploración, Colton? Bueno, podrías probar Encontrar a los esqueletos En torno a la ciudad Aquí hay un set Que se encuentran En los edificios más pequeños En los edificios más pequeños Los edificios más pequeños Hey, Spidey Ven aquí Vení con tus mallitas apretadas Las nalguetas del Del hombre que araña Ojo ¿Quién pudiera? Me estoy cagando Está cagando Tanto que le agarro Parálisis cerebral ¿Y esto? Max Sacks Qué verga Será esto, ¿no? Coming your Galaxy this summer Viniendo a tu galaxia Este verano ¿Quién pudiera? Lo que odio de los juegos de Spider-Man es que esté el maldito Central Park Con tanto lugar abierto decís, ¿dónde mierda? ¿Me puedo colgar acá? ¡Ah! Y cae al agua Encima de este no nada Bueno, Spidey, de alguna manera hay que lavar el traje Y esta forma más económica que encontré ¿Renta? So sexy Spidey no puede nadar con la máscara puesta según las leyes de la física Igual hay que nadar con la máscara puesta, te debes ahogar con esa porquería puesta en la cara Como una tortura Gracias señor Evil Dead Que no me acuerdo cómo se llama ¿Cómo se llama, loco? Es un nombre reconocido A ver, vamos a fijarnos No puede ser que me olvide del nombre del señor Evil Dead Que es amigo de Sam Raimi, el director de Evil Sam Raimi va a poner Evil Dead Es amigo del señor Sam Raimi que hizo... que también creó la saga Evil Dead Acá está ¿Cómo se llama el actor? Bruce Campbell, acá Este es el señor Bruce Campbell es el que le hace los tutoriales a... El que le hace los tutoriales a... A Spiderman Y además apareció en la película de Sam Raimi de Spiderman No me acuerdo en qué escena, pero sé que apareció No me acuerdo en qué escena, no me acuerdo en qué escena, pero sé que apareció